Bienvenidos al club, bienvenidas al club, buggy, 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 buggy. ¡Eh! ¿Qué tal, familias de Lucena? Estoy haciendo esta grabación especialmente para mis amigas y amigos del Colegio San José de Cabasán, allí en Lucena, donde he tenido la suerte de estar algún que otro abril. Y justo este abril estaba pensado pasar con mis burtos, yo salvatrasto, por allá, por vuestro colegio. Y he decidido hacer una entrada a vosotras y vosotros a través de la red, con este pequeño videocito, para poder compartir con vosotras y vosotros, personas y animales de todas las edades, parte de lo que yo siento que es mi misión. Y es lo que toca cuando hay situaciones como esta, estar cada cual en lo que puede aportar. Y ahí voy, ¿eh? Voy a compartir con vosotras y vosotros alguna historia que está dentro de este libro, que el autor me ha dado permiso, ¿eh? Me ha dado permiso el autor, porque resulta que es un tonto autor y soy yo. Así que voy a pasar a contaros una de las historias que aparece ahí, un cuento para un momento, y luego también os voy a cantar una canción, os voy a invitar a participar desde casa, igual que estoy yo en mi casa, aunque la tengo así decorada para estos momentos especiales, y voy a también compartir con vosotras y vosotros una propuesta de juego, que yo sé que os gustan mucho, hay una persona que yo quiero un montón, que llevo en mi corazón, que es la Seño Mamen, que yo sé que os ha apoyado mucho para poder desarrollar vuestras habilidades artísticas, prácticas. Y entonces, al final de este vídeo, os voy a mandar, antes de despedirme, os voy a mandar también una propuesta plástica. Y voy a empezar con lo primero, que es este cuento, que es un cuento que cuenta que había una vez un gallo al que llamaban el gallo parlanchín. Sí, este gallo era muy parlanchín, hacía cocorocó, 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 y hablaba muchísimo, muchísimo. Hablaba hasta por los codos, si hubiera tenido codos, pero hablaba hasta por la punta de las plumas, cocorocó, claro, y este gallo parlanchín, que hablaba cocorocó todo el rato, es que no escuchaba a los demás, de hecho iba cocorocó, hablando ahí, al tuntún, al lele, que sin prestar atención a los demás, y todas las otras bechias, los otros animales, pues no le echaban cuenta, de hecho el gallo nada más que se levantaba, se acercaba al cerdo, y el cerdo se iba por un lado, porque solo hablaba de él, y de él, y de él, y el gallo todo el rato hablando de él, así que cuando era la hora del mediodía en la siesta, los bichos buscaban un rato para esconderse, y dormí, pero allá que iba el gallo, a hablarle y a despertarle, a no dejarle dormir, y eso era, vamos, imaginaros, quedaros... Bueno, no podían descansar, y ¿qué pasaba? Que nadie quería hablar con él, así que el gallo, hablaba consigo mismo, consigo mismo y su sombra, y así, así, por las noches, se quedaba hasta altas horas, hablando solo, y ahí ocurría el problema, que llegó a ser un problemón, porque al acostarse tarde, se levantaba, no, no, tarde, se levantaba tarde, tardísimo, y claro, él, era el encargado de despertar, al resto de la granja, de hacer ese, ¡quí, quere, quí!, despertador, y claro, al no hacerlo, pues que había un problemón, y veréis la dimensión del problemón, el problemón era que al no cantar, se levantaban primeramente, antes que nadie, los pequeños redonditos, piu, 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 si, los pollitos, y allá que iban, piu, 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 hace de la suya, como los niños, claro, piu, piu, se iban, salían del gallinero y se iban a la caseta del perro, y en las casetas del perro empezaban a picotearles la comida, y se comían la comida, y luego iban en busca del perro, y le picoteaban en el rabo, ¡guau, guau, guau!, el perro se levantaba con un humor de perro, unas malas purgas, jodon, tonfabao, claro, y ahí no quedaba todo, ¿eh?, porque también, al no cantar el gallo, el gato tampoco se despertaba a la hora, y los ratones ya estaban haciendo de la suya, corricheando por allí, comiendo todo lo que pillaban, y claro, el gato cuando levantaba, no le daba tiempo a hacer sus ejercicios de yoga mañanero, y se le escapaban los ratones, menudo problema, ¿eh?, y ahí no, lo peor, se lo llevaba la vaca. Al no cantar el gallo, nadie la ordeñaba, y la vaca estaba hincha, ¡hincha!, como una pompa de chicle de esas que... sí, a punto de reventar, y ahí la vaca, muy enfadada, habló con el gato y con el perro, y decidieron ir a cantarle las cuarenta al gallo, que de hecho, el gallo estaba allí, en el gallinero, roncando, y así que se acercaron, y le dijo al perro, ¡Woo! 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 ¿Y el gallo? ¡Woo! 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 Y el gallo! Y el gallo... ¡Woo! Y la vaca le dijo... ¡Woo! 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 Y el gallo... Y el perro allá que se fue y cogió un instrumento que había por allí, el perro regresó con el instrumento, y le dijo... ¡Woo! 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 Y el gallo... siguió roncando, Así que fue el gato el que acogió otro instrumento, llegó y dijo el gato, ¡miau, miau, miau! Seguió roncando el gallo. Y entonces la vaca acogió otro instrumento que había por allí, se acercó al gallo y le dijo, ¡mu, mu, mu! Y en ese momento se despertó el gallo, ahí coló, como plato, ya no adelanté ahí. Y en ese momento se quedó quieto, despierto, quieto y callado, con el pico cerrado. Y en ese momento la vaca, el perro y el gato le contaron lo del problemón. Y por primera vez en mucho tiempo aquel gallo escuchó. Y entendió y comprendió a sus amigos de la granja. Tanto es así que prometió no volver a quedarse dormido y cumplir con su función. Y es más, además, escuchándolo, se dio cuenta que tenía muchas ganas de cantar en un grupo. De hecho fue en busca de la guitarra y con los animales que tenían los instrumentos, crearon un grupazo, una banda, banda de oídos atentos y picos dispuestos. Y así con esa banda, la Bobpa, se hicieron muy famosos en todas las granjas de alrededor. Iban cantando sus canciones. Y también la que más le gustaba a los animales era una que decía, Los perros dicen guau, guau, guau. Los gatos dicen miau, miau, miau. La vaca dice muu, muu, muu. Y el gallo dice así, qui, 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 qui. Y así fue como aquel gallo parlanchín cumplió con lo que tenía que hacer y respetó a sus compañeros. A partir de ese día ya no era tan parlanchín. Eso sí, tuvo la música para acompañar y acompañarse. Y desde entonces vive tranquilamente en esa granja de cuentos. Y como todo cuento, colorín colorado ya se ha terminado. Y sí, y podría hacer que apareciera aquí mi amiga. Mi amiga, la guitarra Loba. Sí, con la guitarra Loba podría cantar esa canción. Los perros dicen guau, guau, guau. Sí, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, tranquilo, no es por dejaros con las ganas. No, eso lo podéis hacer. Luego si queréis podéis bichear en mi canal que está esa canción completa y que ya seguramente alguna de vosotras diga ¡Ah, yo la he escuchado! Sí, sí, puede que la hayáis escuchado. La que os voy a invitar a hacer ahora es esta canción que se llama, es una canción así vitalista para que os dé ánimo en esta estancia de estar en taza. Esta canción se llama Queremos vivir y cuando yo diga esa frase, queremos vivir la propuesta es que hagáis esto. Yo diga, queremos vivir, queremos vivir. Si es muy difícil la doble palma, sencilla sería queremos vivir, queremos vivir. Y así, con esas palmas, os incluís en la canción. Además, es una canción con mucha acción y las acciones las podéis hacer mimándolas, es decir, haciéndolas en mímica. No hace falta que las hagáis de verdad. Por ejemplo, si yo cantara ¡Secarme con la toalla! ¡No hace falta que te vayas al cuarto de baño y pon la toalla! Ni que estés mojado para hacerlo, ¿eh? Lo haces así, como si la tuvieras. Ya, si la toalla es grande o pequeña, esa es tu imaginación, ¿vale? Que pone el resto. ¡Vamos esto! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Ahí voy! Hacer la mímica. Montar en bici. ¿Cómo se monta en bici? ¡Eso es! Aunque sea bicicleta estática. Montar en bici. Comer chocolate. Abrazarnos y darnos masajes. ¡Ay, ay, ay, ay! Reírnos juntos. ¡Ja, je, je, jo, ju! Disfrutar de este viaje. Cantar canciones juntas. ¡Queremos vivir! Echarnos unos bailes. Compartir este himno. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Sí, queremos vivir! Jugar con los amigos y con las amigas. Aunque sea desde, desde los ordenadores o desde el balcón. ¡Jugar con los amigos y con las amigas! ¡Hacer el indio! ¡Pasear por la playa! ¡Descansar a la sombrita! ¡Ay! Y mirarnos a los ojos en silencio. Y mirarnos a los ojos en silencio. ¡Compartir este himno! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! Queremos vivir, queremos vivir, sí, queremos vivir, queremos vivir, 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 queremos vivir, queremos vivir, queremos vivir, sí, queremos vivir. Solo hago aquí un fragmentito para no cansaros con la canción. Si alguien tiene ganas, ya digo, en mi blog, en mi blog tiene los enlaces al canal de YouTube. Y para terminar, quiero dejaros, ahora os voy a enseñar así, os voy a fundir unas manualidades que hemos estado haciendo estos días en casa para hacer unos libros monstruosos que creo que os gustarán. Bienvenidos al club, bienvenidas al club, boogie, 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 boogie. Y os enseñamos cómo pueden ir quedando, veis, aquí ha quedado con el agujerito, la ventanita, este borrador que hemos hecho, aquí abajo pone autor, autora. La mañana del monstruo, y entonces cuando abres, despliegas y ves una sorpresa. Papá, os quiero pan, mamá, decía gallino plumón. Y entonces aquí, pues esto se puede completar como queráis. Este otro que hemos hecho se llama... Patata, patatón. Claro, tú ya lo has leído. ¿Quién es este monstruo? Y entonces se ve ahí una cabeza. ¿Os lo imagináis? Pues fijaros, abrimos... Patata, patata. Ese era el primo, este se llama patata patatín. Y dice... ¿Quién es este monstruo? Dice, soy patata patatín. Y me chifla bailar con una pata, comiendo patata. Patata, esto de ponerle también un pareado. ¿Quieres enseñar que tú estás haciendo? Dámelo. Y lo enseñamos, aunque él todavía no lo ha terminado. Aquí, fijaros, pone quién es este monstruo. Y cuando lo abrimos, ahí está el monstruo que lo está terminando de colorear. Pone, hola, soy Colmillos Colmillacos y hoy estoy aburrido. Boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Este se llama... ¿Quién es este monstruo? Aquí está la autora. Y fijaros. Dice, soy ojo buco. Y me gusta llorar por mis cuatro ojos. ¿Y este otro? ¿Quién es este monstruo? Corre como un cohete. Cocorico, montado en patinete. Pipigallín, la gallina monstruosa con ruedas. ¡Que se va! ¿Y este otro? ¿Quién es este monstruo? También, a ver. Oh, abrimos, abrimos. ¡Oh! No es uno. Son dos monstruos enfadados. Cuidado no molestarlos, ¿eh? Aunque hay más de dos, ¿eh? Hay unos cuantos. Hay un Grendi. Y un Grendi por ahí. Y por cierto, no lo enfadís porque os puedo morir. ¡Oh! ¿O este otro? ¿Quién es este monstruo? Este tiene poros. ¡Uff! ¡Slorp! Come con sus ojos mocos verdes de niños piojosos. ¡Uuuh! Boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. ¡Eh, je, je! ¡Chulos, chulos, eh! Los dibujillos. Bueno, los dibujillos. Seguramente podéis crear unos monstruos realmente monstruosos. Mira, yo me quedo con este instrumento único en cespecies. La bacalele. Y con la bacalela... Me quedo aquí en casa ensayando y sin perder el entusiasmo. Haciendo que el arte tenga la función, una de las funciones que tiene. Que es poder contagiar de luz y alegría nuestras vidas. Y sin más, mando un abrazo muy fuerte a todo el profesorado, maestras y maestros del Colegio San José de Calazán. Y en especial a Mamen y también a toda la gente que estáis ahí en Lucena. Familia, niñas y niños, personas y animales de todas las edades. ¡Nos vemos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ey! Y esto que suena es una canción. Si queréis bailar, allá va, ¿eh? ¡Bulete, secadete! ¡A bailar! ¡Bulete, secadete! 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 Amiguetes, culetes, sentadete. Culete, sentadete. Culete, sentadete. Amiguete, tapando tu boquete Si está tapado, es que estás cagao Amiguete, tapando tu boquete te te bailo en fete a mi que te moviendo tu culete te 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 culete extra de rie culete extra de rie Ya